Héctor Mancilla llegaba al polideportivo de Reynosa para dirigir su primera final con el Real Apodaca. Saliendo del vestidor, el chileno ya presentía algo. Camina hacia su banca, concentrado y con la ilusión de ganar esta copa. Saluda al cuarteto arbitral. Llega a su área técnica y da las últimas indicaciones a sus jugadores antes de iniciar la final. Hace sus oraciones para que a él y a su equipo les vaya bien en este partido. Al propio algo no le parece en el terreno de juego y se muestra algo preocupado. Lo platica con su cuerpo técnico. Un, dos y en repetidas ocasiones más. Le molesta las decisiones arbitrales y se lo hace notar al cuarto árbitro. Se termina el primer tiempo y se dirige al vestidor con el marcador empatado sin goles. En la parte complementaria hace cambios para ajustar al equipo. Se molesta con el cuarto árbitro tras ver que tardaba en realizar los cambios. Felicita a los que salen del campo. Con la mirada en el reloj y un trago de agua, los minutos transcurren y el exgoleador decide hacer más modificaciones. Lamenta las fallas claras de sus jugadores. Penal para Real a Podaca. Y se acerca a su auxiliar técnico. Gol de su equipo. Pero su festejo es tranquilo. Sabiendo que al partido le quedan minutos por disputar. Pausa de hidratación. Y más indicaciones a sus jugadores. Sigue con las modificaciones para la recta final del encuentro. Le pide calma a su portero. El partido ya está por finalizar. El Real a Podaca es campeón. Y el profe Mancilla felicita a todos y a cada uno de ellos de sus jugadores. Como todo un caballero felicita al rival. Y el tradicional baño técnico no podía faltar. Y así, el exgoleador chilén, figura en el fútbol mexicano, consiguió su primer campeonato con el reciente equipo de Nuevo León, el Real a Podaca. Con imágenes de Juan Carlos Rodríguez, Canal 28. Ricardo Olivares.